Voy rompiendo estas cadenas pa' poder respirar, profundizar Abrir las alas y volar, Michael Embuls, Biggie o Tupac Responsable de mi vida pero no de tu paz, pero si de mi paz, de buscar mi verdad Hace tiempo que no siento lo que quiero sentir, mi cabeza vive en guerra, no me deja vivir Mi cabeza vive en guerra, no te voy a mentir Yo ya ni pienso en rimar, yo tan solo escribo letras que riman por un casual Sentimientos encontrados perdidos en un diván, donde van los que se pierden cuando encuentran su afán Difícil de explicar como la fe de un creyente, es difícil de explicar como el mundo del invidente Pero es evidente que voy mucho más allá, si escribo este planeta que piso se queda atrás El camino al más allá, camino a la inmensidad Es ser libre como el mar, es no rendirse y luchar Y si me vienen a buscar, yo ya no vivo aquí, estoy mucho más allá de lo que pueden percibir Un cuaderno, un blog de notas, un infierno, un edén de rosas Una lágrima, una sonrisa, una máquina, un péretro en misa Un objetivo claro, una diana en la vida, unos dardos, un bolígrafo, una musa, la deriva Etéreo, así es este tema, abstracto, un nuevo teorema, sintacto El que no ve la pobreza perfecto, como esa circunferencia Y quiero levitar, alguna vez lo conseguí El peso de un cuerpo ingrávido, eso es lo que sentí Cuando me puse este beat, cuando me puse a escribir Levantando el alma teñida solo de gris El camino al más allá, camino a la inmensidad Es ser libre como el mar, es no rendir sin luchar El camino al más allá, camino a la inmensidad Es ser libre como el mar, es no rendir sin luchar El camino al más allá, camino a la inmensidad El camino al más allá, camino a la inmensidad